Damián o Gerardo ¿Qué hijo? ¿Tenés una sola? ¿Tú por mis hijos? Mi perra es como mi hijita también ¿No tenés que contar algo? Sí, está la cuarta pregunta que le ibas a hacer Ahora viene la que te voy a preguntar Pero es como mis hijos, es como mis abobados ¡Qué suerte, Paula! Gerardo, ¿estás ahí? ¿Gerardo está en el control? Sí, está en el control Ah, no está Igual lo va a ver, ¿eh? Bueno, la verdad es que tuve un año hermoso con Gerardo Y un mes hermoso con Damián Es muy difícil esconder esto Doce meses contra uno Tranquila No, 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 tranquila Contestá, tranquila La verdad es que aprendí muchísimo al lado de Gerardo Estoy muy agradecida Y me encanta que hoy pueda estar del otro lado Y me pueda producir Y a todos ustedes que dijeron que yo puedo llegar a tener alguna cosita con Damián Es mi amigo desde el día que entró en este estudio No existe persona en el planeta que no pueda amarlo Y hacerse amiga de él en el momento en el que... Es muy lindo lo que está diciendo Pero, pero, es muy lindo Y bueno, porque queremos que... Pero, yúdica No, chicos Hay un comodín y digo yúdica Podría ser dicho yúdica Y bueno, hoy elijo a Damián como conductor y a Gerardo como productor Ay, ella quedó bien con todo Quedó bien con todo Ella es tan pola Pero muy buena la pregunta Está tan pola Hay que superar eso Muy bien, muy bien Yo voy a tu ritmo No